Pacto por el trabajo decente para el sector de hidrocarburos fue firmado hoy en Barranca Bermeja por varias instituciones, entre ellas la Empresa de Petróleos Ecopetrol, representantes del Ministerio de Trabajo, de Minas y Energía, la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Asociación Colombiana de Petróleos y Gas, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleos y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Isabel Cristina Ampudia, gerente de Torno Ecopetrol, se refirió al compromiso de oportunidad de empleo en la ciudad. Ecopetrol se compromete con toda la comunidad, con toda la regional, a tener mayor contenido local en todas sus actividades operativas. Esto significa dar mayores oportunidades de empleo a todas las personas que habitan el territorio, a fortalecer sus capacidades y competencias para lograrlo. Alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, habló sobre la importancia de que las empresas relacionadas de petróleos puedan desarrollar espacios de inclusión laboral dirigidas hacia las mujeres. La inclusión de las mujeres dentro de un sector que tradicionalmente no ha tenido esa puerta abierta y que para nosotros en las reuniones que hemos hecho alrededor de las casas de mujeres empoderadas con la vicepresidencia, con el propio Ecopetrol, hay un compromiso claro de abrirla a través de primero formación, segundo inserción laboral y tercero protección constante también para que sea realmente un tema de equidad. El alcalde de Puerto Vilches resaltó y aplaudió estos espacios de inclusión para las comunidades ribereñas. Este pacto a través del Ministerio del Trabajo para la inclusión laboral y minimizar los conflictos que se presentan no solamente en el sector de hidrocarburos sino en todos los generadores de oportunidades de la región. Isis Muñoz, del Ministerio del Trabajo, expresó que el diálogo social, la inserción laboral y el cumplimiento laboral son tres factores primordiales para la región. Lo que hoy vinimos a hacer en el municipio de Barranca Bermeja es absolutamente importante para el sector hidrocarburos porque estamos firmando un pacto por el trabajo decente con tres componentes muy relevantes. Primero, fomentar el diálogo social. Segundo, la inserción laboral. Y tercero, el cumplimiento de la normatividad vigente en el sector hidrocarburos. Las tres aristas del Pacto por el Trabajo decente son el diálogo social como mecanismo para disminuir diferencias y resolver conflictos sociolaborales, entre ellas industria, entidad con el gobierno nacional y local y las comunidades como el propósito de disminuir la conflictividad. Gracias por ver el video.